Esta pésima broma arruinó a este anime. Esta historia comienza con el actor de voz Ichiki Mitsuhiro, que a través de su carrera no había interpretado un papel significativo, pero decidió cambiar eso audicionando para un papel principal en el anime de romance Kokoro Connect. Para su sorpresa el estudio lo llamó, pidiéndole que asistiera a un evento importante en el cual se revelaría a los actores de voz del anime. Claro, Ichiki estaba emocionado ya que él sabía que obtendría el papel, pero el estudio tuvo otros planes. Y todo el evento fue un truco para jugarle una broma pesada en donde todo el público eran actores y al llamarlo al escenario pusieron un video de su audición mientras todos se burlaban de él. Tras esto los fans terminaron enfurecidos y boicotearon las ventas del Blu-ray del anime, vendiendo tan solo 2.000 copias. ¿Tú qué opinas? ¿Consiguieron lo que merecían?